Le vuelvo a decir, no, es que yo fui testigo presencial de lo que él maneja y cómo maneja y qué es lo que hace. Que incluso, incluso en su momento, él pagó el arbitraje para que gane el Club Real Santa Cruz, para que ustedes sepan. Le gane al Club Ive Strong aquí en Santa Cruz. Pagó el arbitraje. ¿Quién pagó? ¿Quién pagó el arbitraje? Fernando Costa, 7 mil dólares. ¿El partido que le gana 1 a 0 y pierde el campeonato a mano de Independiente? Que pierde, claro, que aquí tenía, aquí ganando el Tigre salía campeón, ustedes se acordarán, y le gana Real, ¿no es cierto? Exactamente, sí, 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 le gana. Usted acaba de decir que en su momento Fernando Costa pagó para que Real Santa Cruz gane el partido un monto de... No a Real Santa Cruz, no a Real Santa Cruz. A través de un dirigente para que le pague al árbitro y el partido sea favorable a Real Santa Cruz. ¿7 mil dólares dice que fue? Sí. ¿7 mil dólares dice que fue? Sí. Sí.